Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Estabios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que duelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi pecho, mi pelo Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que duelo Y en una nube parece que duelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Aunque estés lejos de mí Todo me huele a ti Aunque estés lejos de mí El olor se adhiere a mi piel Sí, como la hierra Aunque estés lejos de mí Todo me huele a ti Y es que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tigera Como el fuego y la madera Aunque estés lejos de mí Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro Por la carretera Y con solo pensar en ti Tu olor me llega Si eres lejos de mí Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!